hola qué tal mi nombre es jesús y este es el canal de maestro geek juegos en el vídeo de hoy os traigo os voy a enseñar a instalar y dejar de por vida como digo yo el juego far cry 6 un juego que hace relativamente muy poco que ha salido este juego es un juego de aventura y de acción en mundo abierto y son los que me gustan a mí y lo vais a pasar muy muy bien con él siempre digo que instaléis estos juegos para poder probarlo luego si os gusta siempre muchísimo mejor comprarlo pero bueno en principio este juego funciona perfectamente tal y como lo voy a enseñar yo a vosotros pero si os gusta comprarlo bien antes de nada recordaros que todas las tardes hago streaming en twitch todas las tardes a partir de las 6 de la tarde 6 7 de la tarde horario de verano hemos cambiado el horario y qué hacemos allí pues jugamos comentamos me podéis saludar si queréis me podéis preguntar lo que queráis sobre este canal o el otro canal de aplicaciones y lo pasamos muy muy bien venga va a echaros un vistazo y si os gusta seguirme también decir que me os suscribáis al canal a este canal y que así me ayudaréis perfecto vamos a empezar con la instalación bien lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción del canal del vídeo y allí veréis donde pone mi blog que aquí os dejo dónde está exactamente pica ese mi blog iréis a mi blog y en mi blog tendréis hoy tendréis dos enlaces de bajada uno que es el juego está en torre está en torre porque pesa 50 gigas aproximadamente está en torre y el otro y además está en 25 26 partes ya lo veréis pero no muy fácil eso ahora lo explico y el otro es este este archivo precisamente que hay aquí pero este está es directo porque es para cambiar la voz para que tengáis la voz en latino vale o en español bien para hacer esto os hará falta el winrar en el canal del maestro geek aplicaciones que en la descripción del vídeo está encontraréis el winrar para poderlo tener si no lo tenéis será aconsejable que tengáis el winrar para poder bajar todas estas juegos o aplicaciones una vez que lo tenemos que ya lo hemos bajado el voy a enseñar el fight right que lo tengo yo en una carpeta lo tengo aquí se habrá bajado esta carpeta la carpeta está la bris y aquí encontraréis que hay no ver lo que comentaba yo hay 26 partes no os vais a la primera si no sabes cómo hacéis en winrar instalar o ser winrar le dais botón derecho a la primera y extraer aquí solamente a la primera la parte 1 luego automáticamente se descomprimirán todas tardan un poquito porque son 50 gigas no tengáis prisa tardan poco ya os lo digo y entonces luego se os creará esta carpeta que es así está ya la carpeta de instalación bien la abrimos una mesa abierta simplemente botón derecho y abrir con abrir con y explorador de windows no hace falta ninguna aplicación ni son ni nada para abrir esta para una vez que la tenemos ya se nos carga en el td virtual que tiene windows y entonces le damos a setup exe botón derecho setup ejecutar como administrador le damos a aceptar le damos al siguiente aquí escogemos la carpeta donde lo vamos a poner yo lo voy a cambiar y la voy a poner en la jota que tengo más espacio tengo siete ocho discos duros aquí tengo más espacio le doy a aceptar si nosotros tenemos espacio de la primera donde se os abra lo dejáis tranquilamente esto no es realmente donde tengáis espacio para poderlos con 50 gigas vale se requiere al menos 85 gigas a tener buscar un disco duro que tenga suficiente espacio siguiente aquí le dejamos el nombre de la carpeta crear con el escritorio y aquí ponéis vuestro nick o username al ser name lo que tengáis de esa siguiente edad es a instalar bien y ahora tardará un poquito vale vosotros paciencia yo corto ahora el vídeo y cuando se haya instalado lo reanudo vale nos vemos ahora bien ya ha terminado la instalación ya ha tardado un poquito ha tardado una horita o así o sea que dependiendo del ordenador que tengáis pues tardará más o tardará menos pero bueno paciencia bien una vez que ya lo tenemos instalado nos pide de instalar el visual 2019 64 bits si no estáis seguro si lo tenéis lo marcáis y finalizáis yo si lo tengo y vosotros que es seguro que si habéis instalado más juegos con los juegos normalmente van todas estas aplicaciones ya que nosotros mismos vale finalizamos bien ahora tenemos aquí el icono del escritorio vale con el acceso directo el otro archivo que tenéis que descargar es para cambiar el idioma en latino para que las voces sean el latino que nos salen en inglés para el latino español vale entonces ahora vamos a ponerlo vamos a vamos a poner este archivo lo descomprimimos también nos habrá esto de latino abrimos la carpeta vale y aquí esto lo copiamos copiar copiar bien ahora nos vamos al icono del acceso directo botón derecho abrir la ubicación del archivo abrir la ubicación del archivo botón derecho vale y aquí ahora tiramos para atrás le damos aquí donde pone far cry y aquí pone far cry en la barra de navegación y nos vamos a la para otra parte vale nos vamos a la parte principal donde está totalmente todo entonces ahora aquí desmarcamos entonces aquí ahora pegar lo que hemos copiado vamos a ir a parte de abajo y pegar no dirá viendo ves ya está pegándolo todo eso son los idiomas para cambiar el idioma para que nos hable el juego de español los subtítulos ya están en español pero cuando cuenta la abuela sobre todo las cinemáticas y tal salen en inglés de esta forma estarán en latino o en español esperamos que se complete todo recordar lo que tienes que tener aquí arriba far cry en donde pone far cry 6 cuando decís acceso directo nos sale un sitio tiramos para atrás digamos en far cry y nos sale esto y ya lo tenemos copiado perfecto pues ahora solamente nos falta saber si nos va a funcionar primera vez lo vamos a hacer ejecutándolo como administrador vamos a ver si funciona bien esperamos que cargue la primera vez siempre tarda un poquito esta tarde en el haremos stream como siempre como todos los días y lo probaremos ahora vamos a solamente a ejecutarlo para ver si se ha cargado si funciona bien ya está ya está cargando vamos a ver si el idioma está yo espero que sí bien ya está cargando bueno vale de momento se ve bien y nos da un poquito los datos imagino que va con un ratón no sé si va con mando cuando no he jugado omitir si sale una cinemática o algo y la cinemática se habla en español ya está vamos a operar la cinemática tiene muy buena pinta este juego vale pero vamos a pasar esto vamos a omitir esto pulsa gatillo izquierdo para acabar la narración del texto de la pantalla en los menús vale ya está en español lo ves que está en español vale narración del menú activado activado vale la narración del menú está desactivada vale vale esto está bien accesibilidad vale esto es reajuste visual la narración del menú está activada vale bueno esto lo podemos cambiar luego continuar a ver brillo vamos a dejar de momento todo esto así volumen 100 normal subtítulos activado bueno bueno podemos dejar tamaño subtítulo idioma de sonido español españa ingrid francés españa no es américa latina vale no está en latino ya y en español vale ya hemos puesto el latino está puesto si no lo queréis poner no lo ponéis si lo queréis en español no tenéis que hacer aquello de latino en idioma subtítulos tal y tal vale continuar vale 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 pues ya está vamos a ponerlo vamos a tirar para atrás control vamos a cortarlo bueno bueno no se puede quedar la música tampoco bueno pues ya está ya lo tenemos simplemente ahora pues vosotros mismos lo ponéis a vuestro gusto si queréis jugar con el teclado con el ratón con el con el mando con lo que queráis espero que os haya gustado este vídeo y si es así ya sabéis suscribiros al canal un like al vídeo y sobre todo verme en twitch darle a la campanita para recibir las notificaciones de los próximos juegos que vaya subiendo nos vemos en el próximo vídeo o mejor dicho en el próximo juego adiós no no